Pues la medida es muy sencilla, nombrar a la persona que tenga la capacidad técnica suficiente para ejercer el cargo de juez. Históricamente siempre los nombramientos recaen directamente sobre la presidenta porque ella es quien lleva la parte administrativa del Poder Judicial. Abogados, también hemos visto que varios abogados se han pronunciado al respecto y todavía no se ha dado una solución. Desde que se nombró a la inspectora de la Corte Suprema de Justicia está vacante, son alrededor de dos o tres jueces que requiere este juzgado. Pues sí, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia dentro de sus atribuciones tiene que nombrar cuanto jueces y magistrados de cortes de apelaciones, personal auxiliar, personal administrativo, sea necesario para poder garantizar el buen funcionamiento del Poder Judicial y que de esa forma se pueda reducir la mora.